¡Suscríbete al canal! A ver, voy a quitarle... Espera. Voy a darme todo esto. Todo esto, evidentemente. Y el de las barracas, creo. Porque la fase que vamos a hacer, necesito todo eso, ¿vale? Es la guarida de Sarelgath. Que también hay un boss, por cierto. Y aquí... ¡Hostia! Espera un momento, que no he elegido campeón. No sé qué héroe escoger para esta fase, porque lo intenté antes con Aleria y me mataron. Eh... No sé si intentarlo con Geralt o con algo que tenga Aria. Mjolnir... Eh, perdón. Thor puede ser una buena opción. Porque stunea en Aria. Elora, Canto Invernal. Permahielo, Tormenta de Hielo. Esta no la he probado todavía, creo, a Elora. Tiene muy poquita vida, muy poco ataque, pero mucha distancia. Estoy entre el Caballero o el Magnus. Tío, a mí Magnus me flipa. Solo que... Porque con Magnus puedo tanquear muchos campeones a la vez. Muchos enemigos a la vez. Con las copias. Mala mucho, pero voy a darle con Thor. Voy a darle con Thor, tío. Que Thor es fuerte, aguanta muchísimo, stunea. Es un buen champion, ¿vale? Vale, aquí tenemos a Frodo. Que cuando lo tumbas, te da un logro. Mira las huellitas. Mala bastante. Pues lo que haremos aquí es una defensa de... De torres de Tesla, ¿vale? Eh, vienen muchas oleadas de muchos enemigos al mismo tiempo. Y la Tesla nos puede ayudar. Pero en lugar de ponerlas aquí y aquí, voy a ponerlas lo más junto posible. Creo que voy a poner una aquí y otra aquí. Para que se ayuden. Empezaré por una sola. ¿Vale? Y creo que voy a ir así. A ver, ¿dónde pongo a los... A los... A los caballeros. O sea, a la guarnición. Y a este lo subiré en cuanto pueda. Y luego pondré otra aquí. Venga, probemos así. Creo que los he puesto muy pronto. ¿Cuánta vida tienen las arañicas? 72. Mucha resistencia mágica. Pero bueno, como esto no es mágico. Vamos a poner bloqueo aquí. Vale, perfecto. La torre cumple su trabajo. Araña matriarca, araña gigantes, araña gigantes, araña gigantes. Esas las mato ahora. Buena. Vale, tenemos a Tesla. Forajido y bandidos. Vale, el Tesla se ocupa. Vamos a invocarlos ya. Tu trabajo, campeón. Tu trabajo. Toma. Vale. Voy a poner a este de este lado. Y esto es un poco más atrás. Porque yo creo que estos mueren con el Tesla. Sí. Perfecto. Y... Voy a mejorar esto antes de mejorar esto. Tu, escapa gente. El Tesla se va a ocupar aquí. ¿Qué viene por ahí? Forajidos. Y bandidos. Vamos a ganar algo de pasta por aquí. Podría tirar una lluvia de fuego. Creo que no va a hacer falta. Vale, defiende de ahí. Hail to the king, baby. ¿Qué vienen por ahí? Gárgolas. Eh, las gárgolas son sencillas. Buen stun. Perfecto. Yo tengo dos Teslas. Me siento muy tranquilo con dos Teslas. Esas gárgolas no pasan de aquí, ¿vale? Esas gárgolas no deberían pasar de aquí. Lo que voy a hacer es mejorar la sobrecarga de ambos antes de construir otra. No deberían pasar de aquí, ¿verdad? Guargo, lobo. ¿Qué en gas se tienen? Bueno. Voy a borrarme los pecados aquí, chaval. Vale, es hora de construir más. ¿Qué viene por aquí? Trolls. Trolls. Intercétalo. Intercétalo. Por cierto, me va a dar igual las estrellas que consiga, ¿vale? Me va a dar igual cuántas estrellas consiga. Ya os lo digo, ¿eh? O sea, me va a dar exactamente igual. Si consigo una estrella como si consigo tres. Prefiero ir a por tres, evidentemente, pero... Ya os digo, me da igual. Tienen un montón de vida los cabrones. Troll, campeón troll, campeón troll. Troll. ¡Vamos! 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 Realmente no necesito ninguna barraca por ahora, ¿eh? 720 de vida, chaval. ¿Qué me estás contando? Vale. ¡Perfecto! Campeón troll, troll, campeón... Cacique. Ojito. Cacique troll. Ah, los que dan velocidad. Qué asquerositos son. Bastante asquerositos que son... Uy, me lo matan, tío. Vale, pues... Pues voy a tener que tirar una lluvia de fuego pronto, ¿eh? Voy a tener que tirar una lluvia de fuego por aquí, creo. ¡Vale, perfecto! Páralo. Vale, perfecto. Vale, buena. ¡Nicromantes! Bueno, estos mueren rápido, ¿no? Esos mueren rápido. Debería morir muy rápido. Vale. Se acumulen todas las alquileras que se acumulen. La Tesla va a ser su trabajo. Yo creo, ¿eh? Buen martillazo, la verdad. Buen martillazo. Araña matriarca. Caballero oscuro y exterminador oscuro. ¿Qué coño es un exterminador oscuro, tío? Tengo que dejar avanzar a los nicromantes. Así no avanzo de aquí. Ahí, ahí. Por el nicromante, por el nicromante. Vale. Otro Tesla. Vamos a invocar eso, porque no sé muy bien qué es. Ah, exterminador oscuro. Hostia, defensa física grande. Tío, ¿va a tener que tirar una lluvia de fuego aquí o qué? No me jodas, ¿eh? No dirás que va a tener que tirar una lluvia de fuego aquí para estos esqueletos de mierda. ¿Qué broma es esta, tío? Vale, fuera exterminadores. Vale, estos aguantan, ¿no? Araña matriarca, caballero oscuro y exterminador. Joder, ahora por la izquierda, tío. Eso morirán ahora. No pasa nada. Pues me hace esto por aquí. Tengo otra lluvia de fuego para estos, ¿eh? Que va a tirar ya. No es la mejor lluvia de fuego del mundo. Pero los exterminadores se quedan muy tocadetes. Y así puedo borrarlos ahora, ¿no? Igual tuve que haberla tirado aquí mejor. Vale, están muriendo perfectamente. Lo que aguanta Thor, ¿eh? Es que, ¿cuánta vida tiene? Tiene un huevo de vida. Bueno, espérate, que te matan. Vale, ¿qué viene? Guerrero cohete. Ah, guerrero cohete no me preocupa mucho, ¿eh? Vale, fantástico. Todas esas teslas me vienen muy bien. ¿Qué viene por aquí? Araña matriarca, araña matriarca, yeti y yeti. Vale, las teslas se ocupan. Vamos que sí se ocupan. Vamos que sí se ocupan, vamos que sí se ocupan. Ponte por aquí. Los yeti debería poner yo torres de magos, tío. Intentar one-shotearlas. Y aquí pondré una barraca. A ver cómo hago esto, ¿eh? Matriarca, yeti, lobe invernal. Lo que aguanta, ¿eh? El Thor, macho. Lo que aguanta el Thor, tío. Vale, esos morirán ahora. Hostia, me lo ha matado el yeti. Pensé que ganaría yo. Qué sad. Pensé que ganaría yo el combate. Sí, cabrón. Vale, a estos les gano, ¿no? Sí. Buena. Voy a construir mejor estas, ¿eh? Vale, es que coman fuego ahí. Debería darle ahora golems... y ovejas. Enemigo nuevo. Vástago de Sarelgath. Los hijos de la reina araña son oponentes formidables y la sirven como sus guardianes. Gran resistencia a la magia y armadura pesada. Joder, resisten todo. 1.500 de vida. Imagino que morirán y soltarán arañas, ¿verdad? Ah, no. No soltan arañas. Pues maravilloso, la verdad. Mejor. Infinitamente mejor. Vale, más... de rayos ahí. Lleva de fuego aquí. Me hace falta. Aguantan muchísimo las arañas, tío. Vale. Defiendo por aquí. No me hace falta, yo creo. Ayúdame el fuego. De hecho, puedo llamar así en toleada ya. Vale. Pam, 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 pam Pam, 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 pam. Vale, que todos disparen A más objetivos a la vez Debería mejorar esto antes, ¿no? Antes de evolucionar poderes Debería mejorar estas torres Olea 17 Hostia, vamos súper adelantados Escúchame, que está mi Thor sin hacer nada Vale, buena Los golems tienen muy poca vida Me lo parecen 600 nada más Bueno Mierda, me lo han matado No me doy cuenta, ¿ves este? No me doy cuenta de vida del héroe, tío Bah, pero estoy aguantando muchísimo Troll, cacique, campeón Troll, cacique, campeón Nah, voy bien Voy súper bien Voy súper bien, gente Qué rotas están las Teslas, tío Me parece que están rotísimas las Teslas Pero rotísimas, ¿eh? Defender sin Teslas Me parece tan difícil O sea, pensar en defender sin Teslas Me parece como tan imposible Vale Todos tienen sobrecarga completa, ¿no? No, y este no tiene Vale Es bueno saberlo Eh, cuidado con los trolls Con los campeones trolls Cuidado con ellos ¿Cuál era esta? Hostias, no me di cuenta Lo han machacado, pero bueno Voy a mejorar la vida de los golems Vale, mis goles están a tope Oveja Eh, bastagos de zarelga Zarañas gigantes Zarañas gigantes ¿Los basta con zarelga? No me... Si spawnearan arañas al morir Sí que sería jodido, ¿eh? Así que tiene mucha vida Y muchas resistencias Vale Vale Todos tienen al menos un rayo Buena La siguiente olea es la última, parece No, esto no Voy a poner aquí Una barraca Basta con araña Basta con araña Basta con araña Zarelga Vale Viene mami, ¿no? Viene mami, gente Vale Vale Le he quitado ya Le he quitado 2k de vida Le he quitado 2k de vida Dadle caña Dadle caña Reventadla Vale Tengo que matarla Antes de que cualquiera de ellos Llegue aquí ¿Cuánto pega? 300 a 500, tío ¡Wow! Me ha burrado Ah, que se los come Perfecto Vale Vale, mitad de vida afuera Se los come, tío La cabrona se los come Vale Tengo que aguantar ahí Lo suficiente Vale, vale Cuidado Madre Se está poniendo feo esto, eh Muy feo No, por favor No, 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 no La he matado al límite, chaval ¡Uff! ¡Qué close! ¡Qué close, gente! Dios santo Bueno, intentemos otro, ¿no? Bosque silencioso Venga, vamos para allá Dios, lo que ha costado matar a Sarellga Madre de Jesús Y no puede ser, no puede ser, no puede ser Lo voy a perder, lo voy a perder, lo voy a perder A ver, ¿dónde defendemos? Porque si vienen por abajo, nos entran por aquí, ¿vale? Y cruzan todo esto También pueden subir por aquí y entrar por aquí atrás 15 oleadas Vale, por ahora sí nos va bien Así está bien por ahora Luego ya veremos ¿Hay algún easter egg aquí dentro? Hay un cuchillo aquí 13 bandidos por abajo ¿Cómo defiendo ya a los bandidos que vienen por abajo, tío? ¿Qué pongo yo aquí? ¿Qué pongo yo aquí? Buah, vienen por arriba también Bandidos, forajidos, bandidos Vale Putada, 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 putada Vale, aguantad Buena Vale, perfecto Mmm, forajidos, tío Eso es un problema Vamos a quitarnos a esos por ahora Hay que F de atrás, tío Es que si te adelantas Luego se te dan para atrás Y F, ¿sabes? Gárgolas, bandidos Uf ¿Cómo me ha tocado las gárgolas? A menos que pueda mejorar esto ya ¿Cómo me hago cargo yo de las gárgolas, tío? La lluvia de fuego les afecta, ¿vale? Vale, una menos Vale, tengo un Tesla delante Perfecto Vale, las mato así Con mis lanceros Perfecto Buena Merodeador y forajido Que vengan Get some Y eso ya tienen resistencia media Bueno, y alta, supongo Bueno, media y alta Al físico Y esto es físico Wargo y lobo Uf, hay que bloquear por aquí abajo, ¿eh? De alguna forma No sé si pone una barraca abajo Me he equivocado, tío Me he equivocado Vale, cuidado con estos Vale, quizá con eso ya me puedo encargar de los lobos Vale, sí Parece que sí Pero los huargos, ¿no? De los huargos quizá no O también Vale, parece que también Nice Vale, bien, bien, bien Aguanto la embestida aquí Tengo que evolucionar esto cuanto antes, ¿eh? Ok Segunda tesla Por aquí vienen Invasor y forajidos Invasor y forajidos Este es nuevo Invasor Mercenarios de élite Con armadura que solo luchan Por los despojos de la batalla Y la promesa a obtener oro Velocidad baja Mucha armadura Cuesta tres vidas Y ataque a distancia mágico Joder Nunca los había visto estos, ¿eh? Eh... ¿Qué puedo poner, tío? Ataca a distancia mágico Pero si lo que tiran Es una bola ahí rara ¿Cómo puede ser mágico, tío? ¡Madre lo que meten! ¡Lo que meten! ¡What! ¿Estamos borrachos o qué? Invasor, bandido Bandidos Va, esto se defiende fácil Mmm, esta barraca de aquí Wow, me lo han matado Y no me di cuenta Me lo han matado Y no me di ni cuenta, tío No sé yo si Tesla Va a ser lo mejor En esta fase, ¿no? Como estos tienen mucha armadura Y el daño del Tesla Físico Puede que no sea la mejor opción, ¿no? Me lo huanchotean Buah, voy a tener que tirar aquí Otra lluvia de fuego ya, ¿eh? Vale ¡Uf! Gárgolas, wargos Perfecto Eh, pongo mágico aquí ¡Fuole loded! ¡Fuole loded! Falta sobrecarga este ¿Habrá boss en esta fase? Tío, las gárgolas dan muchísimo oro Las fases de gárgolas molan Porque son súper fáciles de matar Y te dan un montón de oro Pero un montón, ¿eh? Pero muchísimo oro, tío Qué barbaridad Saqueador, melodeador y forajido Saqueador Ese es nuevo también, ¿no? Es nuevo Saqueador Señores de la guerra resistentes a la magia Que pueden acabar con decenas de soldados Con sus espadas infernales Ataque de área Y cuesta cinco vidas ¡Tres mil trescientos de vida! ¿Are you borracho? Tiene mucha resistencia la magia Y justo pongo una torre de magia, ¿sabes? Perfecto ¿Are you drunk, my friend? Ah, bueno, tampoco quita tanto, ¿eh? Pensé que sería más... Pero el problema es que ataca en área El problema es que ataca en área ¿Qué viene por abajo? Forajido Saqueador invasor forajido Lo que haréis son torres de muerte ¿Vale? Las de muerte Las que one-shotean, vamos Buen stun Buen level up Vale, este muere ahora ¡La tubara, tañito! Vale, vamos muy bien Vamos muy bien Ah, si pudiera poner esto Lo tiraría aquí Se moriría instantáneo Tiene mucha resistencia la magia Pero lo he puesto para one-shotear, ¿vale? Con el rayo de muerte El rayo de muerte nos va a carrilear, ya verás Vale, ese daño que le ha quitado es worth ¡Uh, Dios mío! ¡Cómo se ha quedado de vida! Vete, 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 vete Bueno, ese rayo de muerte Lo habéis visto, ¿no? Para eso lo quería Para eso lo quería Para one-shotear a estos tíos Vale, para eso lo quería, macho Para one-shotear Vale, en cuanto este muera Transformo esta Buena ¿Por qué los pongo ahí? Para bloquear el paso y que vayan comiendo fuego Buena Oleada, doce de quince Vale No queda mucho Le ha caído un trozo a decir los matamos Intantáneo Son súper débiles Puma La frente Vale, perfecto Tengo lava de cadabra a máximo nivel Invasor, saqueador, bandido Dos bandidos Perfecto Voy a poner otra de estas Y voy a subir esta y esta No me estoy acordando de estas de atrás, coño Joder, ese rayo de muerte ahí Un poco lamentable, la verdad Ahí, ahí Que ganen tiempo Que ganen tiempo Y se vayan acumulando Madre, como one-shotea a los bandidos Qué poco les quita Aba de cadabra Ahí está, perfecto Jaja, let's go Aunque abajo Abajo con una tesla Parece que tengo suficiente Parece que es suficiente una tesla Da igual, mientras más, mejor Ah, todos esos bandidos son como hormiguitas No valen de nada Se mueren con las teslas ¿Cuánta vida tienen? Joder, no puedo ni verlo 84 Son basurilla Invasor, wargo Wargo, invasor, melodeador Invasor y wargo Bueno Sencillo todavía Toma One-shoteado Perfecto La verdad que el rayo de la muerte Es lo mejor que pude haber puesto aquí Para one-shotear a esos tíos 2000 de IQ, chavales 2000 de IQ Lo tiene todo Lo tiene todo Lo tiene todo Perfecto Vale, que da brava Vale, que da brava Este le falta uno Y a este uno Rayo de muerte Mira Me encanta Falta uno Falta uno Están a tope ya El rayo este Super cargado Tampoco está necesario Yo creo Pero esto sí Mejorar las tropas también Mira y aquí este Aquí es perfecto Porque aquí dentro no atacan Si no atacan cuando salen Entonces ya aquí fuera Ya no puede tirarme cosas Merodeador, forajido Vale, vienen un montón por el centro Por el rey Vale, que aguanten Perfecto Aquí rayo de muerte ahora Lo que me jode es que el rayo de la muerte Lo van a gastar con estos mindundis Eso me fastidia bastante ¿Ves? Lo gastan con los de delante, tío En vez de gastarlo Donde deben gastarlo Que es en el gordo Ahí, ahí Tanquead 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 Uh, la última oleada ya Hostias Cuidado, eh No me había dado cuenta Que era la última oleada Y me estoy confiando mucho Estoy confiando un montón Vale, esto para que los tiren para atrás Que me den un respiro Hostia, cuidado aquí, eh Vale, buena Tíralos para atrás Tíralos para atrás Ganar tiempo Vale, perfecto Hemos ganado Hemos ganado, chaval Dos Dos partidas seguidas Tíralos para atrás Tío, orgulloso De vosotros Y cada uno ¿Vale? De todos y cada uno De vosotros Estoy orgulloso Rey mortal Tiene un rey mortal Este pendejo Toma Superestrella Ganado Dos partidas seguidas Tío Qué guay Esta no era muy complicado Esta fase no me resultó muy complicada Pues nos quedan Cuatro fases No, cinco Oh, ha salido otra Guardia de bandidos Bien hecho Conseguiste espantar a esos delincuentes cobardes La fuerza combinada de tus unidades aplastó a la mayoría de sus fuerzas errantes Pero están huyendo hacia el corazón del bosque Tenemos razones para creer que tienen una guarida secreta Y que allí guardan su botín Persíguelos Sácalos de su guarida Y recupera el botín Te advierto que delincuentes de tanto nivel Seguro tienen un buen plan de escape Igual hay un boss ahí, eh Cuando lo atacan La armadura de espinas del soldado Influye año al atacante También afecta los refuerzos Uh, afecta los refuerzos Qué bueno es eso Vale, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo En el siguiente quizá hagamos del de hielo O alguno de estos Foso de fuego Esto va a ser complicadísimo de cojones, seguro En fin Hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!